¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que estén bien Y yo gracias a Dios Estaba haciendo el modo historia en directo Estoy haciendo directos todos los días Bueno, ayer no pude, se me complicó Pero estoy haciendo directos todos los días en la otra plataforma En la morada y en mi canal secundario Así que están invitados Pero yo no conozco los Los modos de juego de este De este juego, ¿por qué? ¿Por qué? No hay por qué Porque yo no lo he jugado Bueno, ahora lo estoy jugando, ahora lo estoy pasando a la historia Haciendo la historia me doy cuenta que le faltan Ciertas peleas, no sé si en el Budokai 2 Tiene todas las peleas Le faltan un par de peleas en el modo historia Vamos con Nido del Tiempo ¿Se está escuchando? ¿Está grabando? ¿Qué es el Nido del Tiempo? Compite en diversas pruebas de batalla Vamos a probar este modo de juego Modo héroe, el tiempo ha sido alterado Por nuevos enemigos, nos ayudará a derrotarlos Es muy muy completo este juego Registro de viaje y explicación Ha sido invocado por Shenlong Para combatir las fuerzas malignas Que están afectando a la historia Que conocemos Ey, esto es... ¿Tiene dentro un Xenoverse? Este es el Nido del Tiempo En este lugar Los pergaminos del tiempo pueden ser laídos para conocer la historia Esto es lo que yo jugué en el Xenoverse Sin embargo, desde hace un tiempo Una energía maligna fluye entre ellos Tu trabajo como protruyero Será ayudar a los guerreros Para que dicha energía negativa No afecte al normal desarrollo de los sucesos Por el amor de Jesucristo ¿Por qué no me dijeron que era tan completo? Y me puedo elegir héroes Saiyajin Nameku Freezer O Majin O puedo elegir un guerrero... Voy a elegir Saiyajin A ver qué onda Pero no tengo como... Que no me deja personalizarlo Es como... No me digas que tiene un Xenoverse dentro Pero esto está en el juego original O esto es un juego del mod Voy a tener que jugar el Tenkaichi 3 también Gasta salud para entrenar tu cuerpo Entrenar Explorar Vaga por el mundo como no estás entrenando Quizás pierdas algo de forma No entiendo nada Vamos a poner entrenar Ataque Entrenando Es como un medio RPG Tu entrenamiento ha sido muy efectivo Me bajó vida Pero me dio aumento fuerza Explorar Explorando Te has encontrado con Cronova Parece que está entrenando duro Toma cómete esto Me aumento la salud Vaga por el mundo No Vamos de vuelta a entrenar Yo pensé que iba a ver una batalla o algo Es como muy... Y si mejora mi personaje hace algo Vamos a entrenar de vuelta Me siento medio decepcionado Si es así Yo pensé que iba a haber peleas o algo Es como un entrenamiento Y aparecen numeritos Yo pensé que iba a haber una pelea No Qué decepción Estaba muy emocionado de más Vamos a explorar de vuelta A ver A ver qué pasa Explorando Te has encontrado con Launch Ah sí ¿Qué diablos quieres? Te voy a matar Launch te ataca Es como un RPG a luchar A ver Ah no, no Sí, sí Me equivoqué Me equivoqué Hay peleas Como que es medio aleatorio Tenés que entrenar Descansar Y explorar A ver qué onda Uy Está todo destruido Contra Launch Launch hizo todo eso No era tan fuerte Cuando yo lo veía Dragon Ball Z Contra Freezer Contra este Freezer ¿Ese soy yo? Ay, ay, ay Es fuerte Freezer Yo soy un patrullero del tiempo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que puedo perder Esperen Un momento Ver habilidades Máximo poder Rayo de total Bola evanescente Este alguien me dijo Sobre la bola evanescente Rayo de poder Oh, me lo esquivo Che, me está partiendo Mi mandarina en gajo Freezer Es un Freezer raro Un Freezer como metal No puedo hacer nada Nah, pará Árbitro, fin Me perdí Vale, hacete el canchero Derrotado Me tengo que hacer más fuerte Ey, entrené bastante Fin del juego Y perdí Bueno, no Está bueno Está bueno Tengo que entrenar más Tengo que Estamos habiéndolo Haciendo muy por encima Estilo Tortuga Tenkaichi Budokai Estilo Gruya Primeros Amigos Primeros Enemigos Misiones Parales Vamos con el estilo Tortuga Derrota a los enemigos Con un guerrero Iniciar batalla Pero el tema es que Me gustaría poder personalizar Mi guerrero Es como muy random Jugamos con Gohan Joven En Super Saiyan 2 No, no En Super Saiyan A ver si me voy transformando No sé Siento que Está muy Muy completo el juego Lo estamos viendo Muy por encima No Es para Para conocer Los modos de juego Que yo no los conozco Si ustedes me quieren Recomendar algún modo de juego Déjenlo en los comentarios El anterior me gustó Es como que Tengo que dar Más tiempo Y jugarlo Y conocerlo un poquito más Para que Gohan Para que Goku Se entusiasma a Goku ¡Uy! Me esquivo todo Me esquivo todo Me voy transformando En Super Saiyan Esto no es así Estaba pego Se teletransportó Pará Eh, muy bueno Ese poder de Goku Pará, pará Goku Te entusiasmaste No puedo hacer nada Es muy fuerte Goku Árbitro Y los otros dos Están ahí Esperando En el banco Uy Me lo bloqueó Un macenco Esto Es para un macenco Tomá Queda, neno Ahora sí No Me comí No, un palazo Me comí también El báculo mágico Ese Más enco No le puedo No le puedo ganar Ahí está Y le gané Muy difícil Ahí entra Cachito Bueno Me comí Me comí Uy, una patada Eh, la dificultad De este modo Es bastante elevada Y del O yo estoy O no estoy Entrenado No sé Me voy a transformar En Super Saiyan 3 En 2 Se me mezclan los números Pero igual es muy fuerte Toma Krillin Te veré en el infierno Krillin No Bien Super Kamehameha Le gané Pero miren lo que me queda Es vida Vení acá Maestro Roshi No Maestro Roshi Era mentira Era broma Super Kamehameha Lo tengo que ganar Con Super Kamehameha No No le puedo ganar Le agarro palazo Este modo de juego Creo que no le estoy Agarrando bien la mano O porque Perdí los dos Vamos a Supervivencia Aquí podrás entrenarte Combatiendo hasta caer Solo inténtalo Si crees que ya Tienes el nivel apropiado Creo que este es más difícil Que los otros Este mod se debe poder Jugar online O no Randomización masiva A ver con quien jugamos Con Con Bellito Con mi personaje Preferido En normal Vamos por defecto Cada día me sorprende más Este juego Muy muy completo La verdad Muy muy completo Contra Black Goku Contra Goku No se si es Black Goku O Goku Black Elegí un personaje fuerte Porque está medio difícil También el juego Y yo no soy muy hábil Ya les dije que no jugué Y me está partiendo Mi mandarina En No Me clac la cabeza Y la voz de la energía Tomá Un Big Bang Kamehameha Big Bang Kamehameha Es fuerte Bellito Big Bang Kamehameha Antana de energía Super Kamehameha Uy También yo lo paré de pecho Tomá Goku Black Te veré en el infierno Goku Black Oponente 1 Oponente 1 Oponente 1 ¿Y este quién es? Es un 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 Baby Bellita Osaru Pero blanco Nunca lo vi Ahí, ahí, ahí Tomá Un Big Bang Kamehameha Tengo que jugar más Este juego Me gusta Bueno, me estoy pasando la historia Y capaz que me pase O el Xenoverse En directo O el O el Budokai 2 En directo también Bien, lo eliminamos Oponentes Y te va haciendo un conteo de oponente Y que tenés que Ay, Gogeta, pará No, 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 no Y que te hace un conteo de los De los enemigos Y que tenés que eliminar de todo el roster de personajes Los 600.000 personajes Tomá Gogeta no es rival para mí Te veré en el infierno, Gogeta Yo nunca Vieron que La otra hace mucho Hice yo una encuesta Ay, ay, ay Me tomó de las piernas Haciendo como una rivalidad Yo nunca tuve una rivalidad A mí no me importa Si es más Es más fuerte Gogeta O si es más fuerte Bellito O si le gusta más a la gente Gogeta O le gusta más Bellito Realmente a mí no me importa Nunca me importó Ni cuando era niño Siempre Los dos me gustaron Bellita Bellito lo que siempre me gustó Y siempre fue mi personaje favorito Porque es Así como más Es confiado Es más canchero Es más ese Y Gogeta No ha tenido tanto En Z Cuando yo lo veía Capaz que ahora No sé Bueno, tampoco En la película de Broly Tampoco tiene tanto desarrollo Gogeta entraba Y la única vez que yo lo vi Fue en fusión Y que no es canon Y entraba Y destruía Y lo destruía Al enemigo Y listo Me voy a transformar No me puedo transformar Sí Tengo que transformar Quiero transformar En Super Saddling Ahí está Vamos a Super Saddling Y después vamos a Blue Por eso me gustó Bellito Me gusta también El diseño Los guantes Es el color como de El traje azul de Vegeta Y el traje de Goku Y el color azul de Vegeta Como con los colores invertidos Me gusta el diseño Sumado a los aretes También le quedan bien Y más que todo La personalidad Por eso me gustó Y a mí no me interesa Si Gogeta es más fuerte Si es más En realidad lo puse Para crear debate Y que ustedes charlen Y ver su punto de vista Me interesa Y tampoco me interesa Si uno es más popular Que el otro Me gustan los dos Gogeta también Me re gusta Nada más que uso A Bellito Por eso Por lo que le acabo de poner No, 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 no No, no, no Toma Lo que sí Lo siento más fácil este Capaz que es porque El objetivo de este juego Es eliminar De todos los personajes Como que es muy Es muy hardcore Bueno, siempre los juegos de lucha Yo desde que tengo Uso de razón Y que jugué Bueno, ¿saben dónde jugué Muchos juegos de lucha? En la Play 1 En la Play 1 Me harté de jugar Un montón de juegos de lucha Lo que sí Siempre hubo O casi siempre Los buenos juegos Tenían modo de supervivencia Un rayo de dodis Me encantó ese Me encanta Lo que sí Tarda muchísimo En cargar el ki No sé por qué Tarda pero Un montón, montón Menos mal que los ki A ver voy a hacer El tajo de energía Después de energía ¡Olé! ¿Sobre qué es difícil No le tiraste Y estaba delante tuyo Tajo de espada de energía Está Ahora sí Te comieron la lengua A los ratones Te comieron la lengua A los ratones Venga, está rotísimo Lo que sí me gusta Como respetan El poder de energía Y cada personaje Se siente Que es más poderoso Que otro Nada, lo dejamos acá Suscríbanse Denle like Muchas gracias A la gente que me patrocina Me abrí un Patreon Y me abrí Un Paypal Si quieren donarme Con eso me ayudan un montón Pero con un like Y un comentario También me ayudan mucho Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!